productora audiovisual productora audiovisual magia films presenta novios Rolando y Nancy el amor es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad y la mayor expresión de amor es el matrimonio el amor todo lo puede todo lo espera todo lo soporta nosotros Rolando y Nancy con la bendición de Dios y nuestros padres padres del novio señor Rodolfo Kena Rafael Ausente señora Hilaria Kena Kena padres de la novia señor Sabino Acuña Saldaña señora Andrea Correa Tolava padrino de la legión señor Fernando Reina Gachoque señora Roxana Gutiérrez Gutiérrez padrino de civil señor Hilton Mamani Alá señora Daría La Alanes padrinos de aros señor Humberto Bendis Zavalquena señora Beatriz Espinosa Capuma padrinos de torta señor Alex Kena Choque señora Yoselin Rocha Vilca madrina de altar señorita Maya Amalia Quispe Vilca tenemos el agrado de invitarles al enlace matrimonial por lo civil y religioso el acto civil se realizará el día sábado 18 de noviembre a horas 10 de la mañana en el salón de eventos Mi Fortaleza ubicado en las calles 12 de octubre y Presidente Montes la ceremonia religiosa se realizará el día sábado 18 de noviembre a horas 16.00 pm en la parroquia San Pablo ubicada frente al mercado Roberto Jun pasada la ceremonia religiosa los invitamos a compartir un momento especial los días 18 y 19 de noviembre en el salón de eventos Mi Fortaleza ubicado en las calles 12 de octubre y Presidente Montes invitación especial a los bloques bloques 100% de White Yoko bloque legales de White Yoko bloque Unión Family bloque Nueva Generación Amigos por Siempre bloque Amistad por Siempre bloque Familia Espinosa bloque Hijados de Humberto y Beatriz bloque los que nos de Villa Arenal bloque Familia Quena y otros bloques asimismo invitamos a la provincia Garangas con su capital corca y sus 17 ayus en especial a la Ilua Yoketa a las autoridades originarias con sus dos parcialidades Urabi y Samantxa y sus comunidades de Hueyoco Andapatalupe Villa Esperanza San José de Cala Popoqueri Villa Copacabana Villa Nueva Villa Arenal Jancocala Playa Verde Centro Bolívar La Calaca Quita Quita Condoroco Choquecota Sudcarandas con su capital Andamarca Rosapata Belén Real Machacamarca Pichacani y también a Zabaya y Aguachacaya invitación especial al departamento de Chukisaca a la provincia de Norcinti Andamarca a las comunidades de Churisaya Mayuri Patcoyo y otras comunidades aledañas Asimismo se invitan nuestros amigos y familiares que se encuentran en La Paz Santa Cruz y en el exterior del país Chile Argentina Buenos Aires y Córdoba nuestra cartelera musical la fiesta estará amenazada con los mejores grupos La Nueva que ha pasado contigo que ha pasado con tu amor donde siento la misma la misma que llegue seguramente hola mis queridos amigos de Oruro me suman en cordial salud de parte de David Flores y la ocupación La Nueva queremos confirmar nuestra presencia estaremos en un bonito enlace matrimonial este 18 de noviembre en la boda del señor Rolando Quena Quena y su señor de fuerza la señora Nancy Acuña Correa todo esto se llevará a cabo en el local Mi Fortaleza no olviden La Nueva 18 de noviembre en Oruro ahí nos vemos Teo Adrián Hola mis amigos les habla Teo Adrián para confirmarles nuestra presencia este 19 de noviembre estaremos en Oruro en el salón de eventos Mi Fortaleza junto a los novios del año Rolando y Nancy no faltes te esperamos ¡Tucumbia Divina! ¿A qué vuelves de? si no me haces mal de atrás tú te alejaste júrate no volver es demasiado tarde para volver a lanzar si no mejor que te vayas o que tengas que llorar ¿Hola qué tal? te saludo a tu ocupación ¡Tucumbia Divina! de Perú si queremos confirmarles nuestra presencia este 18 y 29 de noviembre estaremos en Oruro Juan Iria en mi local Mi Fortaleza en el enlace matrimonial de los novios Rolando Quenacena y Nancy a Cumbia Correa todo esto gracias a la promotora mil eventos internacional porque nosotros sí ¡Hacemos Cumbia Papá! Erika Miranda y Rolando Quenacena y Ronquita Corazón desde el Perú quiero confirmar mi presencia para este 18 de noviembre estaremos llegando a la ciudad de Oruro, Bolivia en un bonito matrimonio de nuestros queridos amigos Nolando Quenacena y la señora Nancy Acuña estaremos pues en el local Mi Fortaleza todo esto gracias a mil eventos internacional sí amigos a la promotora mil eventos internacional estaremos pues ahí junto a los delfines del ritmo Erika Miranda y Ronquita Corazón desde el Perú ahí los ciudadanos mis anuales Agrupación Romance ¡Sí! ¡Sí! ¡Romance! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso va! Hola, ¿qué tal? Mi linda gente maravillosa de Oruro queremos confirmarles que este 19 de noviembre estaremos en la gran boda en su bonito enlace matrimonial de nuestros amigos novios 2023 Rolando y Nancy ahí nos vemos mi linda gente este evento se realizará en el salón de eventos Mi Fortaleza ahí nos vemos ¡Espéranos! Con el sistema de sonido Rocha todo este evento será registrado con las cámaras 4K de la productora audiovisual Magia Films que está presente en los mejores eventos los novios se agradecen de antemano su gentil concurrencia y piden mil disculpas a quienes no les llegó la invitación y a través de este medio lo hacen presente Oruro Noviembre de 2023 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!